Luego de que en el 2008 se estrenara la película de los extraños y una secuela no también recibida en el 2018, la productora decidió sacar una nueva trilogía que trata de profundizar más sobre los orígenes de los extraños y su extraña afición a acabar con gente nada más porque sí. Pero este primer capítulo estará a la altura de las dos primeras o solamente es un remake que busca expandir el universo de los extraños. Si te interesa saber qué pasa en este nuevo remake de los extraños, entonces sigue mirando el video. ¡Empecemos! De acuerdo con el FBI, aproximadamente 1.4 millones de crímenes violentos ocurren en los Estados Unidos cada año, lo que significa que ocurre uno cada 26.3 segundos. Así que ya debió ocurrir algo malo en lo que estás mirando este video. ¡Matemáticas, hijo! Esta historia comienza en medio del bosque, donde este tipo trata de correr y esquivar diferentes trampas que alguien había dejado, pero mientras corre y brinca tropieza por una pendiente hiriéndose la pierna y un brazo, dejándolo indefenso ante un tipo con un hacha que le revienta la cabeza. Al mismo estilo de la primera película, tenemos una llamada de emergencias que nos adelanta lo que pasará en algún lugar de Oregon, presentándonos a nuestra pareja protagonista, Maya y Ryan, quienes se dirigen a Portland por el trabajo de Maya, pero al faltar 480 kilómetros, se desvían a un pueblo aprovechando para recordar su aniversario y casi se matan por andar distrayéndose, y Ryan ocupa una dosis de su inhalador por el asma. Luego del susto, la pareja llega hasta un pueblo llamado Venus, y como llevan casi tres días sin descanso, paran en la primera cafetería que ven, donde todos los miran raros por no ser de ahí. La pareja no le hace caso a la situación y le piden a Shelly su comida, pero al ser escuchados, la pareja de Eden y Ney les preguntan cuánto tiempo llevan casados, pero la pareja se da prisa para evitar lo incómodo de la situación. Al salir ven el letrero de desaparecido del sujeto del principio, luego se van a su auto pero descubren que ya no arranca. Este amable señor llamado Rudy les ofrece ayudarles a reparar el auto, pero como la reparación sería hasta el día siguiente, Ryan empieza a sospechar que algo raro pasa, pero su novia lo convence de calmarse y confiar más en las personas. Pero el chico no se fía a pesar de que unos niños les dan folletos cristianos. ¡P***s asesinos de Jehová! Sin otra opción, la pareja sigue la recomendación de la mesera y se hospedan en una cabaña de Airbnb, y luego de llamar al de mantenimiento para que arregle su refrigerador, la pareja pasa un momento juntos afuera, mientras son observados por alguien desde la arboleda. Claro que ellos no se dan cuenta y empiezan a hacer sus cochinadas en la cocina, hasta que alguien llama a la puerta. Y al abrir... ¿Está el tiempo aquí? No. Como ven a otra persona observándolos deciden cerrar la puerta y siguen con sus cochinadas, pero arruinan el momento hablando de que más adelante deberían casarse y vivir juntos. Esto altera a Ryan porque le tiene miedo al éxito, y como necesita su inhalador y su novia tiene hambre, el tipo tiene la idea de tomar una motocicleta e irse al pueblo por sus cosas. Aprovechando que su pareja no está, Maya se pone a platicar con una amiga que estaba festejando el cumpleaños de otro amigo, pero en ese instante vuelven a tocar la puerta con mucha más insistencia, preguntando otra vez por Tamara. La chica pone el cerrojo para que no entren aquellas personas, pero al buscar su celular descubre que estaba más lejos de donde lo había dejado. La loca que busca a Tamara se pone a cantar mientras rodea la casa, y Maya decide que es buena idea pedirle a su novio que vuelva pronto, mientras abre la puerta de atrás para revisar el terreno y fumarse un porrito para bajar la atención. Ryan entra al taller sin avisar, y abre su auto asustando a Rudy, quien casi le hunde una llave en el cráneo. El chico cagado del miedo se aleja y mejor se va por la comida de su novia, pero parece que la gente quisiera distraerlo porque lo invitan a tomar. Volviendo con Maya, el porrito le aflojó los dedos así que se pone a tocar la tonada de piano que todos se saben, para así disimular el ruido que se escucha dentro de la casa, y como eso sí la relajó se toma una ducha, mientras era observada por el hombre enmascarado. Cuando Maya se secaba el cabello, alguien alrededor corta la electricidad, así que la joven toma su celular para iluminar en lo que busca la caja de fusibles, descubriendo la puerta abierta y un armario lleno de máscaras. Cuando se encuentra la caja tras un armario su teléfono cae, y al levantarlo... Maya se esconde en una habitación y es observada por la cara de muñeca, y cuando se escuchan ruidos y cree que la van a atrapar, resulta que solo era Ryan. El chico tranquiliza a su novia y la ayuda a prender la luz, descubriendo que el ruido parecía provenir de un tocadiscos, y la cara medio rara resultó ser un cuadro mal hecho de un payaso. Cuando vuelven a tocar y a preguntar por Tamara, Ryan pierde la paciencia y sale a ver a la enmascarada desde lejos, y a pedirle que deje de estar molestando. Al parecer eso funciona y se ponen a comer sus hamburguesas a gusto, y cuando parece que ya todo volvió a la normalidad, aparecen gotas de sangre que revelan un pavo colgado del techo. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. La pareja cierra puertas y ventanas, pero el enmascarado se abre paso con un hacha, y la cara de muñeca junto con una tercera enmascarada, bajan por las escaleras revelando que siempre estuvieron ahí. La pareja se encierra en la habitación, pero el alivio les dura poco, porque el hombre enmascarado abre un hueco para saludarlos, antes de bajar a escuchar el piano, pero tienen tan mala suerte que la habitación a la que entraron tenía la ventana tapeada. Ryan propone salir por la motocicleta para escapar, y cuando descubren que destruyeron sus teléfonos, la motocicleta termina ardiendo en llamas, y como el hombre enmascarado estaba de humor para jugar un ratito, los dos se esconden en el baño. El dueño de la casa es un cazador, así que Maya tiene la idea de pasar por debajo de los cimientos hacia otra habitación para encontrar un arma. Pero las cosas no le salen bien, ya que en el camino se encuentran con unas ratas, y la chica se encaja un clavo en la mano, y obviamente se pone a gritar. Y gracias a esto la cara de muñeca los descubre por ayuda del grito. ¡El pendejo! ¡El pendejo! La pareja pasa por el pórtico de la casa, deduciendo que el arma debe de estar en el cobertizo, pero en el camino Ryan tropieza y deja caer su inhalador, lo que va dejando rastro de su ruta. Y cuando llegan al cobertizo, vemos que la cara de muñeca ya los estaba esperando. Ryan ilumina el camino con ayuda de un encendedor, y logran encontrar un pico, pero antes de seguir avanzando, Ryan pide descansar un momento por el dolor en su pierna. En ese momento la pareja vuelve a escuchar ruidos, así que el chico le dice a Maya que vigile la ventana, mientras que él se aleja a cuidar la entrada. Maya no tarda en preguntar si algo anda mal, y justo cuando Ryan le dice que no, la chica ve a una de las enmascaradas frente a ella, y otro de ellos comienza a romper la ventana e intenta asfixiarla, pero Ryan llega justo a tiempo con una escopeta y mata al tipo, logrando que la otra enmascarada salga corriendo. La pareja logra salir de la casa sin darse cuenta de que lo siguen observando, pero al intentar rodear la cabaña, Ryan descubre que hay un intruso en la entrada, así que deja atrás un momento a su novia, y se da prisa para deshacerse del problema, pero cuando celebra que había matado al asesino, Maya le dice que en realidad mató al pobre de Joe, el dueño de la cabaña. La chica trata de consolar a Ryan para que no se sienta mal, ya que solamente fue un accidente, pero el brother sabe que la prioridad es escapar, y la guía hacia el auto que dejó Joe y se apresuran a encenderlo, mientras Maya toma el teléfono para pedir ayuda, pero son atacados de nuevo por un enmascarado que logra romper una de las ventanas, y otro de ellos utiliza una camioneta para golpear el auto, haciendo que deje de funcionar y obligándolos a salir. Pero por desgracia la pierna de Ryan se queda atorada, así que le pide a la chica que se vaya, quedándose en el auto para tratar de matar al hombre de la máscara, y logra ahuyentarlo para salir del auto. Mientras tanto Maya logra huir de una de las enmascaradas escondiéndose entre algunas hojas, y aunque su camuflaje no es muy bueno, la idea le sale bien y la enmascarada se aleja. La chica aprovecha esta oportunidad para usar el teléfono que tomó del auto, y llamar a la policía para pedir ayuda, sin embargo no hay muy buena señal, y encuentra un cadáver junto a ella que le arruina el plan. Sin otra idea la chica sale de su escondite y sigue andando por el bosque, pero la enmascarada no tarda en encontrarla y la golpea en la cabeza, arrastrándola por el bosque mientras canta una canción. Ryan camina por el bosque buscando a su novia, y por accidente termina rompiendo su inhalador, justo cuando se estaba sintiendo bastante mal, así que se queda sentado junto a un árbol, y encuentra una botella que logra usar como reemplazo. El chico sigue buscando a su pareja, pero solo logra seguir llamando la atención de los extraños, hasta que se encuentra con la cara de muñeca, y logra apuntarle con la escopeta, pero no logra intimidarla, ya que la tipa loca se pone a reír como maniaca, hasta que el sujeto con el saco en la cabeza llega para salvar a su compañera. La pareja despierta atadas a un par de sillas, y Ryan le promete a Maya que todo va a estar bien, además cree que es buen momento para pedirle matrimonio, y como se van a morir la chica le dice que sí, pero el momento mágico se acaba cuando alguien apuñala a Ryan en el estómago. El trío de enmascarados aparece, mientras la pareja se toma de las manos para los últimos momentos del chico, pero uno de ellos tira la silla de Ryan, y cuando Maya pregunta por qué les hicieron todo esto, la cara de muñeca responde que es porque estaban ahí. El enmascarado se pone frente a Maya y la apuñala, luego limpia sus lágrimas y tira su silla para que también puedan matarla, pero en ese momento se escuchan las sirenas de policía, y los extraños dejan la cabaña huyendo hacia su auto para buscar a sus siguientes víctimas. ¡Corre! ¡No mires atrás! Maya logra despertar en el hospital, pero nos damos cuenta de que esto aún no ha terminado, ya que el enmascarado se encuentra junto a ella. ¡Cuántame, güey! Y así termina esta película. Esta nueva entrega, a pesar de que es un remake con algunos pequeños agregados, la sentí un poco aburrida en comparación a la original, ya que con este cambio al inicio del sujeto que corre por el bosque, la verdad es que lo sentí extraño. Sin mencionar que los antiguos extraños, los de la película original, sí transmitían más miedo, y esto la verdad no sé por qué, pero hubo momentos en los que me estaba riendo de lo que estaba pasando. En fin. Coméntame a ti qué te pareció, y sobre todo cuál te gusta más, esta película o la original. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver las dos películas originales, te dejo el video por acá que salió hace un par de días, así que disfrútalo. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que me comentes qué otra película o serie te gustaría que resumiese. Por cierto, puedes visitar mi segundo canal donde suelo subir series y películas animadas. Apuesto a que te va a gustar. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.